No voy a llorar, no sé las cosas más, si me enamoré Me dijiste que no sería nada por ti, me conocí contigo En un día estrenó, que no te lo sé, que no te llamo No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar Y yo voy a llorar, no voy a llorar Cuando ve tu boca se me enamoré Se me enamoré Se me enamoré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!